Este museo es de las colecciones más grandes y más completas que hay en Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos una colección de más de 2.000 minerales, aunque no están las 2.000 exhibidas. Desde la historia de la Tierra desde que empezamos, lo primero que ha existido son las rocas. Antes que existieran los animales, que existiera la vida humana, que existiera un desarrollo como tal, los procesos de la Tierra han formado rocas constituidas por minerales. Y así hay minerales que traen de Chile, de China, de Rusia, de todas partes del mundo hay minerales acá. Entonces digamos por algún motivo vos querés conocer un mineral y no tenés las condiciones económicas para un futuro va a ser importante poderlo estudiar acá. Porque no tener los medios económicos o porque la situación política en ese país no se presta para que uno vaya como estudiante a conocer precisamente eso. Es importante, es importante conservarlo para las generaciones futuras. Porque no es de la noche a la mañana tener una colección de más de 2.000 minerales. Para formar un depósito mineral, para formar esmeraldas, son procesos de millones de años. Eso no es de la noche a la mañana. Y necesitan ciertas condiciones geológicas para que se den esos minerales. No todos los minerales ni todos los depósitos de minerales se dan en todos los ambientes ni en todos los países. Por ejemplo acá en Colombia, que tenemos un ambiente particular, no podemos esperar encontrar diamantes como los hay en Sudáfrica porque no se dan las condiciones geológicas para que aquí se formen diamantes. La minería para el momento en que está, pues para como estamos avanzados en la tecnología, a mí, pues en mi opinión particular, me parece inviable un mundo sin minería. Porque mucha gente dice, ah no, no explotar el oro, ya no más minería. Pero entonces, bueno, uno los invita, pues entonces bota tu celular, bota tu computador. Pues si querés un mundo sin minería, quítate la ropa, salite de tu casa, porque todo lo que ves es minería. O sea, los ladrillos, el cemento, todo involucra materiales de minería. Los celulares, la tecnología, todos son materiales de minería. La cosa está en entender eso, que no en todas partes se puede hacer minería. ¡Suscríbete al canal!